¿Cómo nace, cómo se te ocurre, cómo llega a tu mente, a tu vida? Pucha, es que yo soy súper fanática de la ciencia ficción y soy coleccionista de cómics desde que tengo como 15 años más o menos. ¿Cómics? Sí, entonces... ¿Y tus películas preferidas, Blay Runner y cosas así? Claro. ¿Y el estilo, no? Sí, pues Matrix, ¿cachai? Y todo eso, pero también en el mundo como del cómic Jodorowsky, Los Metabarones, Moebius, Schueter and Peters, harto cómic europeo que tiene que ver como con desafiar las leyes de la física y ese mundo, ¿cachai? Y harto rollo con el multiverso igual tiene esta historia y me encanta eso, me encantan todas las historias que viajan en el tiempo o que es una historia dentro de otra. Como la historia sin fin, ¿cachai? Perfecto. Entonces la fantasía y la ciencia ficción siempre han estado acompañándome de una manera muy milagrosa, digamos, como son un salvavidas para mi vida, ¿cachai? Entonces ahí, claro, la cultura y harta reflexión de género en el disco, por algo se llama REI, de los límites del género, de la identidad de género, de las posibilidades de dónde empieza y dónde termina lo que hemos construido como hombre, lo que hemos construido como mujer, ¿cierto? Y eso como una idea, como una idea que nos construye, ¿cachai? Y que nos hace actuar de ciertas maneras y eso en conjunto o complementado con el tema de lo feral, de lo salvaje. ¿Y cómo es tu proceso personal? ¿A qué edad tienes tu primera pareja mujer? Yo tuve una pareja, tuve una historia con una mujer en el colegio como a los 17 años, pero fue muy complicado porque era todo secreto y culposo y nunca le contamos a nadie y fue súper atormentado. Sí, atormentoso, prohibido. Y después estuve después de ella solo con hombres, hasta como 10 años después o más, más de 10 años, sí, como 13 años después ya había sido mamá y todo y me abría la posibilidad. Realmente fue de un momento a otro, así. También fue un proceso como de reconciliarme con mi historia, porque a mí me decían que yo parecía hombre, porque me gustaba jugar a la pelota cuando era niña, me gustaba subirme a los árboles, ¿cachai? Me gustaban cosas que me hacían sentir culpable, ¿por qué no podía yo ser más femenina? Y eso me dolió mucho en mi infancia y en mi adolescencia más. Y te dio vuelta, ¿te marcó? Me marcó, sí, me marcó. Entonces después cuando entendí todo esto y también leyendo a la Judith Butler, por ejemplo, con el género en disputa, a la Donna Haraway, etc., al Manifiesto Cyborg, me di cuenta, tuve una reconciliación y un sentirme súper contenta conmigo misma y con mi historia y con lo que fui y con mi naturaleza al final, con lo que me nací a ser de niña, ¿cachai? Fue súper lindo. Y ahí te empareja a los 30 con una mujer, ¿cierto? No, más tarde, a los 33. Y a pesar de que no perdura, pero igual le diste oportunidad, digamos. Sí, porque fue un amor fuerte, fue un amor fuerte y aparte de ese amor particular que fue muy fuerte, que me abrió la cabeza a lo que yo era al final. A mi bisexualidad, a mi placer, a mi goce, ¿cachai? Como sentirme merecedora también de pasarlo bien. Lógico. ¿Cachai? Sin culpa, sin nada. Exacto. Entonces. Qué bonito igual. Sí, bacán. O sea, me empezó a gustar el reggaetón. Una cuestión que yo no me gustaba nada, ¿cachai? Como que entendí el reggaetón, pero desde el goce, desde el baile, desde el placer. Desde el pasarlo bien. Sí, desde el pasarlo bien. Exacto. Que a veces cosas que son demasiado básicas y que uno le da vuelta y no hay que darle vuelta. Exacto. Sí, por el cuerpo. Hay que dejarse llevar, claro. Sí. Entonces fue, sí, un proceso bien bonito y liberador de mucha expansión, ¿cachai? Y eso me llevó, claro, a encontrarme con mi propia sexualidad, con mi propio mundo. Y esto está acompañado de teoría, de ciencia ficción, de imaginario. Entonces está súper creativa. ¿Y cuánto llevas ahí ahora? Estoy emparejada hace dos años. ¿Dos años? Sí. Con María. Es una relación ya larga. Sí, es una relación larga y seria. Te felicito. Oye, hice a mi amor llorar. Sí. Ay, qué terrible. Es, pero hermosa. Hermosa, sí. A ver. A ver. Dice así. Te voy a grabar, ¿puedo? Por favor, adelante. Ya. Hice a mi amor llorar, la hice desaparecer. Antes de verla venir, estaba sola en la pista, me perdí. Antes de verla cruzar, todos los ríos para poder bailar, escuchen ruidos de insectos. Como un recuerdo, una premonición, sentí el fuego secreto. Como un incendio, el milagro del amor, denme un mar para unirme. En la pista, el milagro del amor, denme un mar para unirme. Quise decirte adiós y se me partió la voz. No intento hablar, el milagro del amor, denme un mar para unirme. No intento hablar, puedo ser el rey del vacío. Quiero salir de mi cuerpo, quiero deslizarme. No intento hablar, 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 no intento hablar. Sé que afuera es invierno y el mundo vale. Déjeme un mar para unirme. Déjeme un mar para unirme. Déjeme un mar para unirme. Recuerdo una premonición Sentí el fuego secreto Como un incendio El milagro del amor Lindo Oye, vamos a invitar a la gente, ¿ah? Ya pues Tenemos invitación, tenemos las entradas Tenemos de todos ¿Dónde están las entradas? En Passline ¿Passline? En Passline Ahí están las entradas en Passline Esta invitación a más que un concierto Más que una celebración Más que un aniversario A entrar a un mundo Sí, una experiencia Una experiencia Bonito el concepto Sí, macán Ah, el 7 de octubre a las 21 horas En el Teatro La Cúpula Y en el Parque O'Higgins Camila Siempre un gusto hablar contigo Sí Igualmente Julio César ¿Cuánto tiempo? En la radio, la última vez Verdad Años Cantaste arte, sí Verdad Sí, mucho Me acuerdo que me decían Ya menos que otra más Pero no Siempre quiero tocar más Oye Te agradecemos Porque un día Hagamos un especial De puras canciones Ya pues, feliz Y las grabamos Tú sabes que yo tuve una pinche mexicana Una polona ¿Ah sí? ¿Tuviste? Claro Tuve, tuve también Y... Quienes decir Tuve mucho De toda la nacionalidad Yo, ¿por qué mueve las orejas Cuando yo hablo de...? No sé ¿Por qué le estáis pasando ahí? Oye Esta es tu salud Oye, la que tiene una polona mexicana Esto tiene una relación Se te lo ha contado en este de una Ya Y... Ella me mostró a Carla Morrison Buena Y yo Le mostré a ella a ti ¿Viste? ¡Qué lindo! Fuiste mi... ¡Qué bacán! Fuiste mi empate ¿Viste? Bien Muy bien A ella le gustaba a Carla Morrison Yo no la conocía Es buenísima Sí, pues Hace muchos años Y yo Le decía Sí, pero nosotros teníamos Esta Carla Morrison ¡Vamos a pelear canciones! ¡Qué tiendo! ¡Qué buena onda! Me alegro mucho que hayas venido Que hayas aceptado la invitación